¿Va a atender la Junta de Castilla y León los problemas y peticiones ciudadanas para mejorar la sanidad en Segovia con la implantación de una unidad de radioterapia o las mejoras en urgencias en el hospital? Para contestar, el consejero de Sanidad tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Mire, señoría, usted a veces se pone catastrófico, coge el rábano por las hojas, y nos pone el ejemplo de una profesional que efectivamente ha dicho lo que ha dicho, que ha abandonado su puesto de trabajo, ha preferido no trabajar en el hospital de Segovia, pero fíjese usted lo que dicen sus 20 compañeros, perdón, 19, ante esas manifestaciones y ante las críticas que vierte de frente al jefe del servicio de urgencias. Dicen que ante esas manifestaciones, a nuestro parecer, dicen los 19 restantes, injuriosas y equivocadas, en contra del doctor fulano de tal, nos sentimos en la obligación de mostrar nuestro apoyo al doctor fulano de tal, como compañero y jefe de la unidad, siendo los más objetivos posibles. Yo no le pongo aquí 19 contra 1, parece muy legítimas las críticas de esa profesional, pero no lo utilice usted para hablar de una situación de colapso de las urgencias, porque no ha sido así. Las urgencias han funcionado bien este verano, han tenido dos días con un pico de mayor afluencia, pero en los ocho primeros meses del año la situación, desde el punto de vista de la presión de las urgencias, es similar a la de los últimos años y no está especialmente presionado el hospital de Segovia. Por lo tanto, no utilicé usted en esos términos las posiciones y los argumentos de una profesional de la sanidad, que es muy respetable, tan respetable como sus 19 compañeros de servicio. Y luego le contestaré en relación con la radioterapia en cuanto a mi segunda intervención. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Aceves Galindo. Gracias, presidenta. Bueno, lo primero, no son solo 19 profesionales, hay más en ese centro. Por lo tanto, no diga que todos, porque usted está mintiendo ahora mismo, hay más profesionales en los cuales usted no ha hecho referencia. Por lo tanto, señor consejero, con una respuesta a esta situación, usted va a pasar a la historia de esta comunidad como la tila de la sanidad, porque realmente no va a dejar títere con cabeza. Porque en la sanidad de Castilla y León se amenazan los profesionales con expedientes disciplinarios a los que hablan. Y aquellos que hablan se presiona a otros para que sigan la senda de intentar apoyar, en este caso, a la mano que mece la cuna. Déjese de disculpas y aporte los informes técnicos por los cuales el Partido Popular puso en el programa electoral del 2007 que en Castilla y León, todas las provincias de Castilla y León tendrían unidad de radioterapia. Diga también los informes por los cuales el presidente Herrera se comprometió a ello. Díganos por qué usted se comprometió en Segovia a través de un concierto con Recoletas a tener unidad de radioterapia privada en Segovia. Y luego díganos cuáles son esos famosos informes que se le hemos pedido y no nos lo ha dado por los cuales no va a poner unidad de radioterapia en Segovia. Por lo tanto, señor consejero, esto es claramente voluntad política, su voluntad. Y vemos que usted, la voluntad, es una vez más despreciar a los segovianos. No busquen excusas económicas. Esto es una excusa política y hay que tomar decisiones en este asunto. Mire, aquí no le está hablando un solo procurador, ni siquiera el grupo parlamentario. Esta es la voz de 60.000 segovianos que en un mes le reclaman a usted unidad de radioterapia. La voz de muchos ayuntamientos que por unanimidad lo han pedido. La voz incluso de la Diputación Provincial, de la Asociación Española contra el Cáncer y de muchos otros colectivos sociales que lo están siguiendo. Por lo tanto, una pizca de sensibilidad, señor consejero, rectifique y ponga esta unidad. Y en cuanto a lo que me está diciendo de urgencias, si usted sabe claramente, reconocido por todos, que el problema es que en la atención primaria en la provincia, sus recortes, los recortes que han utilizado durante estos años, están pujando en muchas épocas del año en las que la provincia de Segovia, como otras, acumula gran cantidad de visitantes a que la gente, después de hartarse a tener que esperar tres o cuatro días para ir a atención primaria, va a las urgencias. Y ahí es donde viene el colapso, la mala gestión que ustedes realizan. Por lo tanto, atienda los déficits de personal. No se escude en una carta firmada, seguramente con presiones. Utilice, además, cambios y aplique cirugía. Cirugía para cambiar realmente la realidad. Reduzca la lista de espera. Renueve el aparataje del hospital. Gracias, termine. Termino, señora presidenta. Renueve el aparataje del hospital. Y desde aquí, para terminar, quiero alabar y agradecer el esfuerzo ímprobo y la gran profesionalidad de los trabajadores públicos del ámbito sanitario que palían la falta de planificación, la mala gestión, recortes y deficiencias. Termine ya, señora Cedez. Termine ya. Termino, termino. Y gran vocación de seguridad público. Señor consejero, para aportar ideas estamos, pero no nos tome el pelo los segovianos. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Mire, yo no voy a utilizar lo que dicen los trabajadores de la sanidad. Parece que usted lo hace. Pono el ejemplo, pone un ejemplo de una profesional y yo le digo lo que le han contestado sus compañeros de su servicio. Los restantes. No digo más. Segundo, yo nunca me he comprometido a montar una unidad de radioterapia privada en Segovia. Sí que me lo han propuesto destacadas personas del Partido Socialista de Segovia. Yo no me he comprometido a eso. Pero si usted me lo pide, y creo que no me lo ha pedido, yo le mandaré los informes del grupo de trabajo de los cinco jefes de servicio de oncología radioterápica y de los cinco jefes de servicio radiofísica. Que nos dicen lo que nos dicen. Cómo organizar la radioterapia en Castilla y León. Las opiniones del Ministerio de Sanidad. Que nos dice cuáles son los criterios que se están desarrollando en España para la planificación de la radioterapia. De la Asociación de Oncólogos Médicos de Castilla y León. Que nos habla también de esos criterios. Y del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León. Yo se lo remitiré porque es público y de eso concluimos que respetando y entendiendo naturalmente la aspiración que tienen muchos segovianos, aquí estamos hablando de una cuestión de calidad y de seguridad. Estamos hablando, señoría, de supervivencia frente al cáncer. Y no solamente de un tratamiento más cercano, que me parece legítimo que muchas personas lo pidan, sino de unos criterios de calidad y de seguridad en los que nosotros, desde luego, nos hemos apoyado en los expertos, en las sociedades científicas y en los documentos de consenso. De manera que cuando usted me lo pida, que creo que no me los ha pedido, no, 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 no. Usted no me los ha pedido, ni su grupo. Esos documentos no. Yo se los facilitaré. Son públicos. Otros grupos de esta Cámara los tienen. El Procurador del Común los tiene. Ustedes se han dedicado a otras cosas. De manera que en cuanto me los pidan, yo se los facilitaré. Muchas gracias.